Y el primero que se tiene que modernizar es el gobierno. Si no logramos hacer que el gobierno no te estorbe, que no tengas un gobierno accesible. Ahora, suena muy ambicioso, pero no hay nada más difícil que romper inercias y resistencias. Sé que cuento con muchas y muchos mexiquenses que lo que quieren es mover al Estado de México para bien. Así es que este es mi compromiso con los emprendedores, mi compromiso con el Estado de México y les aseguro que voy a entregar todo lo que tengo y todo lo que soy para que al Estado de México le vaya bien, no en los próximos seis años, sino dejar los cimientos para que a la gente le vaya bien en los próximos 20 años. Lo que nos jugamos el 4 de junio no es una elección a gobernador, sino es el futuro de este país. Es poder decir que sí habemos gente que no solamente queremos un apoyo bimestral o un apoyo mensual, sino que queremos más apoyos para salir adelante. Pero si el gobierno no logra ser comunidad, de nada sirven los esfuerzos del gobierno. Así es que unir es resolver. Si logramos unir sus talentos con el presupuesto y logramos sumar a más personas para que las cosas funcionen, pueden salir bien.